¿Sí? No, no, no se escuchan desde aquí, no. A veces desde ahí. No, no, a veces sí, eh. No estaba todo. ¿Sabes? El otro día. Lo tengo por ahí, está ahí, mira. Mira, mira, por... Lo puedes poner como altavoz también, eh. Sí, sí. ¿Qué tal? Sí, más. La verdad. ¿Cuáles son tus exámenes? Me he pensado en todo el día en el entrenamiento, la verdad. ¿No? Y ahora sí, más pesado. Fatal. Se te va a salir un día ahí un huevecillo, eh. Están más rotos. Tengo dos, están más rotos las otras. ¿Te encuentras bien? Fuerte, con ganas, animado. No, no tengo muchas ganas. ¿Por? No sé, sin más no tengo ganas. La verdad. ¿Qué te apetecería hacer ahora mismo? No sé, estoy un poco de nada. Últimamente. La banca, ¿qué te toca? 180 por 5. Vaya tela. Es PR, ¿no? Sí, sí, sí. Como las dos cosas son. Las dos cosas son PR. La banca. La banca es PR y como que yo creo que es más fácil. ¿Sí? Sí. A ver, qué es la banca, se lo sé. A ver, la sentada ya va a ser una guerra que alucinas. No, no, no. Pero que muchísimo peso, eh. Yo estoy muy sorprendida. Pues ya. Vamos a ver. Mira, si estás así, en plan, sentado tomando un té. Ven, Ramón, ven. ¿Cuándo compites? Sábado. A las dos. Pueden verlo en el canal de Power Hispania. Power Hispania, eso es. Por darle fuerza. Podría en Carranque, Toledo. Exacto. Vamos a estar todos en Carranque. Sí. 40 euros la entrada, eh. Mira, Jordi me dijo que había una paradería muy buena, ¿no? Ah, sí. Y yo ando bien. Sí. Por la cara voy yo que llevan, ¿no? ¿Por qué? El Carranque. Dices eso. Ah. Eso. Las dos estoy aquí. Vale. Me entiendo ahí. Vale. Darle ánimos a Ramón, por favor. Podré tu Instagram, Ramón. Ahí estaremos. ¿Tú también? Tú que vas de entrenador, ¿no? No soy su entrenador, pero voy a hacer, voy a estar en la competición. Sí, sí, no. Me va a dar. ¿Te va a ayudar? Va a estar ahí, ayudándome, como siempre. A todo. Brutal. La verdad que se va a marear la gente con tanto movimiento. de cámara, ya puedes encender el Satisfyer. Oye, esto estaría chulo. O podríamos sacar en todo estudio. Sí. Ahí lo hago. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Va. Vení, two. Vamos. Va para arriba. Va. Es sin tu. Va, va. Va, va. Vamos. Va, 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 va. Nada más. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es el cinturón Es el cinturón ¿O qué te ha pasado? Es algo muscular Es algo muscular No, no estoy Era el cinturón Lo que sonaba era el cinturón ¿Qué tenía que ir a rodillas, tío? Yo pensaba que la primera le iba a dejar No sé No sé No sé, no sé No sé qué ha pasado No sé ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Va! 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 ¡Sí, sí! Vale 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 Va bien, Joan, vamos ¡Va! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡ ¡Pff! 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 ¡Va, Joan! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡A muerte! ¡Va! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Va! 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 Vale, cuéntanos un poco ¿Qué ha pasado en el entrene? Todo, todo, todo Realmente muchas cosas Por eso tampoco grabo más Y no estoy tampoco de mucho humor Obviamente voy a grabar, lo voy a explicar todo Lo primero creo que el problema soy yo Bueno, a ver No ha ido tan mal realmente Pero no tiene mucho sentido muchas cosas Entonces bueno, creo que también Si no lo explico, vosotros no tenéis por qué saberlo Así que la verdad que lleváis tiempo diciendo Que me veis así un poco tal Y es real, o sea, creo que yo estoy Muy, muy fuera de De la preparación Creo que estoy realmente Muy fuera a nivel mental Me está costando mucho Por, pues, muchas cosas Sin más, o sea No sé, mucho trabajo, mucha ansiedad O el trabajo, estrés Por lo menos tengo A alguien en mi cámara Para ponerme a llorar Entre una serie y otra Que tampoco la habéis visto y nada Pero bueno, al final Son cosas que pasan Que no se ven muchas veces Pero que son una ruina Y yo, pues eso Yo, personalmente El primer fallo más grande Que veo Es que yo no estoy No estoy estando No estoy a la altura A nivel De concentración A nivel de Del focus El focus de siempre Vale, pues No estoy estando a la altura Pues por eso Por trabajo Me han llamado, por ejemplo Me han dicho que tenía que pagar Una cosa Mucho dinero Pero me han llamado En tres series Me llaman siempre Me llaman siempre O sea Continualmente Mientras estoy entrenando Tengo que parar Porque me llaman Y tengo que cogerlo Porque es trabajo Y bueno Todo eso al final Me saca Me saca muchas veces Soy justamente En la serie de 2.20 Creo que me han llamado En la aproximación de 2.20 Creo que me han llamado Han dicho que tenía que pagar Una cantidad de dinero Por una cosa Muy grande Bueno Al final Pues eso Te saca de tu sitio Y que yo no estoy Vale Eso es lo primero Y creo que es lo más importante Luego Cosas que pasan En el entrenamiento también Como por ejemplo Tengo que utilizar La barra Leico Que me parece Una basura O sea Esto lo digo honestamente Creo que O sea Lo primero que me parece Un gran fallo Por mi parte Haber comprado Todo lo de YPF Oficial Porque es realmente Muy malo O sea La barra Leico Junto con el rack R Lo veo Que no sé Sinceramente Como YPF Puede Tener Esos estándares O sea Me parece malísimo Esa combinación No me parece Mala la barra Y no me parece mal El rack Lo que me parece mal Es la combinación Creo que no tiene Ningún sentido Que se utilicen Esas dos cosas juntas Porque no encajan Es como si intentas Meter un tornillo De 10 milímetros En un agujero De 8 milímetros No va a entrar el tornillo Pues eso La barra Golpea continuamente Con el rack Porque no está bien diseñada Para usarla con ese rack Sinceramente O ese rack No está bien diseñado Para usarlo con esa barra Y es real O sea No tiene ningún sentido El espacio que tiene Es algo que me pone muy nervioso Y que encima Me jode cada serie Porque me la jode En la primera serie He golpeado He tenido que reajustar los pies En la segunda serie He girado el rack No lo habréis apreciado mucho Pero ya os digo Que yo lo he apreciado bastante Pero bueno Cuando le he pegado He arrastrado el rack Y lo he girado He hecho la serie Con el rack girado Súper cerca del rack Ya por dar más pasos Y eso me parece Y luego creo que también La planificación Hay veces que está mejor planteada Hay veces que está peor planteada Y no es por tirarle Para una mierda a Jordi Lo he hablado con él De hecho Pienso que no hemos acertado En la elección De la planificación O como la hemos planteado Y es verdad O sea Soy súper honesto con vosotros Y como hemos hecho 800 buenas Pienso que esta No está muy acertada En sí misma Y bueno Eso es un poco Todo lo que ha pasado Y los problemas Que al final he tenido Y Es que al final Es basura todo O sea De verdad Me está dando mucho asco La situación Bueno No lo habréis visto Vale También otra cosa Que me ha pasado Quería cambiar la palanca Del cinturón Porque ya no tengo El cinturón bastante tiempo ya Y lo tiro por ahí Y quería cambiar la palanca Simplemente por tener la nueva Porque puedo tener la nueva Porque he cogido una Y ya está Y tengo una palanca nueva No conseguía poner la palanca En el sitio que quería poner la palanca Y al bajar en la primera repetición No lo he apretado bien No se escuchará El sonido Sí, sí Se escuchará seguro Se oye como si se rompiera algo No he conseguido ponerlo Ponerlo bien O sea No lo he ajustado bien Y luego lo he reajustado Y ya iba bien Vale Pero no lo he conseguido ajustar bien Y ha hecho crack Y se ha estirado un poco de más Porque no lo he apretado Soy gilipollas O sea Es culpa totalmente mía También por querer cambiar la palanca Porque sí A mitad de planificación Y no fijarme Antes de quitar una palanca Donde estaba puesta Porque La serie con 300 Lo he tirado con la palanca Más abierta Luego más cerrada Culpa mía Muy culpabilidad En ese sentido Y cuando he bajado La primera repetición Ha hecho crack Y me ha jodido El rebote Y la subida Y de hecho Mira Lo único que me consuela un poco Es que iba tan fácil Que aún así he podido sacar la repetición Hacer dos más Pero ya me ha sacado totalmente Y he preferido dejarla en el rack Y luego Me he puesto a llorar Y he decidido hacer otra serie Que aunque la veo un poco alta Bueno salgo algunas repes Algunas repes mejor Algunas peor He hecho la serie Y la última encima La he volado Que yo creo que había dos o tres repeticiones más Ha sido increíble eso Que me parece sorprendente En el sentido de decir Hostia Estoy mega afuera He repetido la serie con 3.25 Y Y estoy ultra fuerte Y Y de repente la serie me va Bastante, bastante bien Ahora sí Las sensaciones obviamente No son buenas Luego he hecho la banca Que la banca también me ha ido muy bien Pero después de la sentadilla Pues no Me está yendo bien Porque me duele A nivel de sensaciones Me duelen las muñecas Y bueno La verdad que Una ruina todo Tenéis toda la razón vosotros Que muchos Muchos me lo habéis dicho Que no se me nota Que estoy un poco fuera Y es real Estoy bastante, bastante fuera Así que Eso han sido los problemas En general Lo siento también Por en parte Defraudaros un poco Porque no estoy Como debería estar Lo siento Hacia todos vosotros Porque sois los que estáis ahí Y Nada chicos Que ya está Que da igual Que me voy a casa Me voy a duchar Voy a cenar Y ya está Mejor olvidarse Mejor olvidarse Mejor olvidarse de esto Mejor olvidarse de esto La verdad Y aún así Lo que he hecho hoy Es récord Es que no lo entiendo Me toca hasta los huevos Porque no me lo merezco O sea Realmente no me lo merezco Así que bueno chicos Da igual El problema es la cabeza No es la fuerza Si la cabeza no está No está nada Y Y eso Da igual Me quedan tres semanas Toma de marcas Para tomar por culo No me va a acabar Que te cargas Ojalá por lo menos Vaya bien Pero es que Ni me lo merezco Si va bien No me lo merezco Honestamente Lo digo Lo voy a hacer De hecho calentando Ya estaba pensando En decir Y si dejo la plana La verdad Que estoy más fuera Que nunca Bueno chicos No espero que os haya molado Pero espero que lo hayáis visto Suscribiros Dadle me gusta Comentad lo que queráis Suscribiros a todos Y espero Estar un poco Un poquito más a la altura En otras ocasiones Porque pienso Que os lo merecéis Que siempre estáis apoyándome Y que confiáis mucho en mí Y yo no estoy A la altura Así que nada Chao